El viernes 2 de diciembre se desarrolló una nueva jornada del ciclo musical Rocódromo Rodante, en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad con la participación de las bandas Sitio Suburbano y Bunker. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Para nosotros es como un orgullo poder estar acá. Vamos a hacer un poquito de hard rock, tenemos pocos temas nuestros, ya como te digo hace un año que tenemos la banda hace poco, tenemos poquitos temas nuevos, nuestros, pero vamos a hacer muchos covers y un poquito de ruido acá para la gente, espero que lo disfruten. Tenemos un EP chiquito con cuatro canciones nuestras que son las que vamos a presentar hoy acá y bueno, estamos peleando para poder, todo es plata, viste. Bueno, buenas tardes o buenas noches, aparte de todo. Bueno, el show de hoy va a ser una fiesta especial para nosotros porque bueno, este año cumplimos nosotros 18 años como banda y bueno, después de estar tocando en diversos lugares y estar recorriendo todo lo que es Buenos Aires, hoy se da la posibilidad de tocar en este rockódromo rodante y poder cerrar el año en Florencio Varela, lugar donde nada, empezó todo a rodar este camino del rock, ¿no? Te vas a reír, pero la primera vez que tocamos fue un 25 de mayo del 98 en Varela. Como discos tenemos un oficial, un segundo que no fue tan oficial que quedó ahí gente para gente conocida y el segundo oficial o tercero para nosotros es el que ya tenemos cocinado prácticamente y calculamos que va a salir el mes que viene, ya para el 2017 ya, va a estar en la calle ya, se va a llamar Buenos Muchachos. Muchísimas gracias a la gente, un aplauso y muchísimas gracias a la gente.